El rector de la Universidad Autónoma de Zacatecas, Antonio Guzmán Fernández, dio a conocer la contribución de los gobiernos estatal y municipal en la organización del Festival Internacional de Poesía Ramón López Velarde 2018, e hizo votos de que se convierta en un modelo nacional e internacional que preserve la memoria del jerezano universal. Por su parte, el director del Instituto Zacatecano de Cultura, Alfonso Vázquez Sosa, mencionó que la UASA ha sido la principal impulsora de los proyectos de poesía, mediante el Premio Nacional de Poesía Ramón López Velarde y del Festival. Sobre la contribución de la Presidencia Municipal de Zacatecas, la edil capitalina Judit Guerrero indicó que conjuntando esfuerzos, la palabra escrita será un instrumento para el progreso social, llevando el festival a espacios públicos para convertirlo en un festival de la ciudad. José de Jesús San Pedro externó su deseo de que este festival de poesía sea como otros que se realizan en el mundo, y ofrecer lecturas en foros públicos de la ciudad la convertirá en un foro vivo para la difusión efectiva de la poesía y del trabajo de los poetas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!